Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar del embarazo, de eso que muchas personas sueñan con tener, pero que a veces no nos damos cuenta de que puede ser un riesgo importante para la salud si no tenemos el cuidado de la salud adecuado. Específicamente, en este caso, vamos a hablar de la preeclampsia. Esta enfermedad que le da principalmente a mujeres que es su primer embarazo, que se embarazan antes de los 20 o después de los 40 años, que tienen muchos bebés al mismo tiempo o que alguien de su familia ya tuvo hipertensión durante el embarazo, preeclampsia en particular, y que puede llegar a que estas pacientes tengan daño en sus vasos sanguíneos, llevando por supuesto a la hipertensión, que es lo más característico, pero también incluso a insuficiencia renal, infartos en algunas partes, daño a los ojos, dolor abdominal, entre otras características. Y como ya mencionamos, es muy importante debido a que es de las principales causas de muerte en las pacientes embarazadas. Pues en un estudio reciente que se acaba de publicar, se descubrió que tomar dosis bajas de aspirina antes de dormir puede disminuir el riesgo de tener preeclampsia, de tener un parto pretérmino e incluso muerte fetal y muerte materna. Esto de acuerdo al estudio dirigido por el Dr. Kipros Nikolaides. Él es profesor de medicina fetal en el King's College de London y encontró que administrar 150 miligramos diarios de aspirina redujo 62% la frecuencia de preeclampsia y parto pretérmino antes de las 37 semanas de gestación. También encontró una reducción en la aparición de preeclampsia en hasta el 82% si se administraba antes de la semana 34 de gestación. De manera que son cifras muy, muy importantes con una intervención bastante sencilla. El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine y es titulado Aspre Trial. Les dejamos los enlaces en la descripción para que lo puedan revisar. Este fue un estudio multicéntrico hecho en varios centros de Inglaterra y también de Europa y fue doble ciego. Ni el paciente ni el médico sabían quién estaba recibiendo placebo y quién estaba recibiendo aspirina, lo que hace que los resultados sean más confiables. Participaron alrededor de 1776 mujeres. Encontraron que las mujeres del brazo que tomaban la aspirina presentaban un riesgo mucho menor de padecer preeclampsia y estas otras complicaciones cuando se les administraba aspirina entre la semana 11 y 16 y hasta la semana 36 de su embarazo. Por lo que el autor del estudio sugiere que se le administre de manera temprana aspirina a todas las pacientes que están en riesgo de presentar esta importante patología debido al riesgo-beneficio que presenta esta intervención. El Dr. David Wright de la University of Exeter Medical School comentando este artículo dijo que durante los últimos 10 años hemos desarrollado nuevos métodos para medir el riesgo de preeclampsia y aplicando este conocimiento pudimos desarrollar el estudio ASPR, en donde los resultados mostraron que la preeclampsia se puede prevenir con aspirina en mujeres de alto riesgo de tenerla, esperando que este estudio cambie la práctica clínica y mejore los desenlaces de los embarazos a favor de las madres y de sus hijos. Por supuesto, a pesar de que esta intervención es bastante segura y es bastante efectiva para prevenir esta patología, por supuesto no hay que tomar ningún medicamento si no es indicado por el médico. Sin embargo, si existen estos factores de riesgo en un embarazo, es el primer embarazo, se tienen varios bebés al mismo tiempo, tienes menos de 20 o más de 40 años, ya alguien en tu familia tuvo preeclampsia o tú tenías hipertensión antes o una enfermedad renal antes de tu embarazo, entonces sí sería muy importante que comentaras con tu médico ginecobstetra y tu médico tratante si es una opción adecuada para ti. Y como médicos deberíamos considerar en estas pacientes administrar esta intervención, de nuevo de bajo costo, segura y bastante eficaz. Por supuesto, no olviden dejar cualquier comentario o duda en los comentarios, suscribirse al canal. Agradezco mucho a todos los miembros de Patreon que nos apoyan para hacer este tipo de videos. Si quieres apoyarnos en Patreon también puedes hacerlo con una suscripción. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.